S.J. Hansen y Donchi S.J. Hansen y Donchi Que no bailes la poncha Pa' que no bailes la ponchi Como tu dices que cocha Como tu dices que cochi Que cocha, si, que cochi, que cocha, que cochan, cochan, cochi Pa' que esta ni es como lo hace Hansen Pa' que esta ni es como lo hace Donchi S.J. y Cosa que cochi Pa' que esta ni es como lo hace Hansen Pa' que esta ni es como lo hace Donchi A la S.J. y Cosa que cochi 1,2,3, que cocha, que cochi 1,2,3, que cocha, que cocha, que cochi 1,2,3, que ruedas Que coche, que coche, que coche. Se un ataque que te pone bueno, se un ataque que te pone no. Se un ataque a casa y el coche. Y con consejo de coche, que coche. Pa que tu lo vuelvas toda la noche en tela. Pa que el mejor hombre lo pido caiga. No estas a las micas y no estas a las frutas. Queda aquí el mundo muy bien repachada. Tú me quedes to' loco a mí, tú me tienes a King Punky. Arte Kiki, Shonda y Yankee. Oye, mira, hay un comentario por la Galicia. Hay un comentario por ahí. Papasito ahora sí, sí, sí. Lo que te desea, lo que te desea. Pa' que canille como lo hace Ansel. Pa' que canille como lo hace Doji. Ahora dice el S.J. Hoy lo tengo a Chakegochi. 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 que se trate ¡Suscríbete al canal!